Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? No sé si sabéis que existe una aplicación para el móvil que se llama Randonautica que mayormente es más conocida entre la gente joven. No para gente de casi 50 años como yo. Que no os parezca. Pero nada, me han instalado en el móvil. Tengo el móvil ahí en la bici. Me ha traído hasta aquí. Y me señala y esto parece como un sitio abandonado. Después de la intro os explico si no sabéis de qué va el tema este. La aplicación de Randonautica. Venga, dentro cabecera. La Randonautica es una aplicación bastante freaky. Bastante freaky. Resumiendo... Podéis buscarlo en el Google, la Randonautica. Y os lo explicará de una manera más extendida. Yo os lo explico rápidamente, muy resumido. Es una aplicación que metes ciertos parámetros de búsqueda. Y según la aplicación, esto se conecta con tu pensamiento cuántico. Y según pienses de forma positiva o negativa, pues encontrarás en los sitios donde te indique el mapa, pues desde algo, no sé, interesante, algo tétrico, tenebroso... En Estados Unidos creo que fue. No sé, seguro buscarlo en Google por si me equivoco. He encontrado en un cadáver. Es la primera vez que lo utilizo. Si no me gusta, la borro. Porque no... Me consume mucha batería del móvil. Mi móvil es antiguo y... Y nada. De momento por aquí no hay nadie. Me he echado un vistazo porque este me indica una casa que está ya abandonada al lado. Voy a intentar ser lo más negativo posible. Quiero encontrarme algo chungo por ahí. No sé. Energías negativas, a ver. No sé. A ver. La suerte es que es de día, ¿no? Pero... Si fuera de noche, no sé yo. Me lo pensaría. Vamos a... A ver, que nos he encontrado por ahí. Vengamos. Es que hay una casa en ruinas ahí. Y por aquí... Para pasar... Pues se llueve. San Jamón. Aquí hay una pequeña capilla. Y aquí parece que... No sé. Los contenidos. No sé. No sé. No sé. No sé. Hostia. Ahí abajo está la carretera que va... Fuente Calderas. Espero que no se me vea mucho allá. Estoy subiendo... ¿Qué indica allí? No sé. No sé. Aquí parece que han querido como... Reformar esto. No sé. Reformar esto. No sé. No sé... No sé. Royale… No sé. No sé. Bueno, vale, 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 vale. Ostras, que pasada, mirad este patio, wow, que fuerte, trompazo tío, wow, mirad, un reloj Con el sol ahí, wow, con el suelo de piedra Y aquí la rarmita esa que ve Vaya vistas por cierto por aquí, no te vistes Hay un palomar ahí, es un palomar No sabe ni fresa, hay un palomar ahí, un palomar aquí, hay que cuidar que el sol es de la vera, hostia, de la mitad de chalea No sabe ni fresa, hay que cuidar que el sol es de la mitad de chalea No se queda mal roido, hay que salir de aquí Pues Vamos a bajar No se queda mal roido, no se queda mal roido, no se queda mal roido No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.